¡Aplausos! Que amargo dolor me diste, eres tú la primavera, tú el invierno oscuro y triste Son como cielos en calma, son como soles tus ojos, pero iluminará mi alma tus abrojos Si eres el sol, sempiteño de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? Este hondo amor de mi vida, para el corazón tan vierto es como flor Él se abierta sobre el dolor de una herida A veces pienso olvidarte, matar esta pasión ciega Pero como no durarte, como corazón dejarte sin tu amor Ay, noche eterna, amor celestial en ti, fuego santo de ideal Eres la tortura mía, pero eres también buena Sin ti, la vida sería mi adrenal Como el pango de homoscura, copa del cielo, el fulgor su amargura, e idolatra su dulzor En la noche de mi pena, con la aurora de tu encanto, mira que te quiero tanto Si eres el sol, sempiteño de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? ¡Gracias!